Este domingo 5 de febrero se jugarán varios partidos de la Copa Chiripó, la cual inició el pasado 4 de diciembre en la comunidad de San Gerardo de Rivas. Los encuentros masculinos empezarán a las 11 de la mañana cuando el equipo de La Linda Vista se enfrente al Inter Sur Fútbol Club en la cancha de Rivas. A esa misma hora jugarán Fusión Fútbol Club contra Cartaginés Junior en la cancha de Loyón y en la cancha de San Andrés se disputarán un encuentro entre los equipos de La Piedra contra San Andrés. Los partidos femeninos empezarán a las 10 de la mañana cuando Fusión Fútbol Club y la Cups La Bonita se enfrenten en la cancha Alex Sánchez. A las 11 de la mañana jugarán el Deportivo de San Francisco contra Garra del Sur en la cancha de General Viejo y a esa misma hora se enfrentarán el Brujo, quien recibirá en casa al equipo de La Piedra.